En esta sociedad tan decadente, horrenda y aberrante, en la que, como quien se cambia prendas, cambiamos de queriendas y de amantes, entiendo que haya gente que a mí directamente no me entiende. Yo soy un caballero de los de antes. Un visitante de tiempos pasados que dejando de lado moderneces, despliega con elegancia y cuidado sus técnicas de amor de antigua escuela, logrando proporcionar a cada instante el talante adecuado que necesitan nuestras damicenas. Un trozo de la yeja, de anticuado. De días mucho menos complicados un nostálgico crónico y confeso, resumiendo y diciéndolo bien claro, un auténtico caballero de los de antes que quiere que tú sepas que por eso, si salgo de la nada y dulcemente te me pongo delante. Y sin cruzar apenas la mirada, te me tiro a los morros. No has de considerar esto alarmante, no has de pedir socorro, pues, bueno, no digas que no estabas avisada, yo soy un caballero de los de antes. Y si después de haber dejado ya con mi sin hueso tu campanilla tocando a maitines, te agarro las crines y travieso hago de ti mi corcel rocinante. No me taches de obseso, pues detrás de esta acción de oscuros fines se esconde una razón de mucho peso. Yo soy un caballero de los de antes. Y por tanto no temas si acudo a los convites importantes en pelota picada, pues detrás de tan extraño invite no responde a calentura extrema ni a un desquite ni afán de dar el cante. No debería sentirte extrañada si conoces mi lema. Yo soy un caballero de los de antes. Y si ya como colofón me convierto en el rey de la jornada, corriendo a cuatro patas como un loco y oliendo los traseros de la gente. Y si escupo, si exploto en exabruptos, si me golpeo el pecho y en bravata escupo mi comida masticada para los rostros de mis semejantes, considera mi nombre satisfecho. Pues mejor que seguir con la corriente, yo soy un caballero de los de antes. Y si para finalizar, ya como colofón, te doy un garrotazo y haciendo de tu cabellera un lazo te arrastro y en el fondo de mi cueva te cubro con un gran abrazo fiero con maneras que yo encuentro excitantes, ya sabes tú, mi amada, que debes de sentirte afortunada, pues tienes lo que busca quien no se considera pelambusca. Un hombre serio, recio, grande, elegante, un caballero de los de antes, de antes de los fenicios, pero en fin, un auténtico caballero de los de antes. ¡Aplausos! ¡Dario Lee! ¡Au!